Una nueva revelación incrementa la presión sobre Boris Johnson. Según el canal ITV, el primer ministro británico celebró su cumpleaños en junio de 2020 con una fiesta en Downing Street a la que asistieron unas 30 personas, a pesar de que las reuniones sociales en interiores estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia. Según el canal, Johnson recibió esa misma noche amigos de la familia en su apartamento oficial.